En julio continúa la temporada de conciertos en parroquias que ofrece la Orquesta de Cámara de Chile en Las Condes. Esta orquesta que funciona bajo el alero del director Juan Pablo Izquierdo tiene también directores invitados durante todo el año. En los conciertos de este mes estará invitado el joven director chileno Paolo Bortolameoli, quien acaba de completar su Graduate Performance Diploma en el Peabody Institute en Estados Unidos. También contaremos con la dirección del argentino Jorge Rotter, formado tanto en Argentina como en Alemania. En el concierto dirigido por el chileno se interpretarán piezas de Bach, Borac y Mendelssohn, mientras que en el concierto que dirigirá Rotter podremos escuchar piezas de Roussel, Tchaikovsky, Berchenko y Haydn. Los conciertos serán el día miércoles 8 de julio en la Parroquia San Pedro de Las Condes ubicada en Isabel la Católica 4360 y el miércoles 22 de julio en la Parroquia La Transfiguración del Señor en Apoquindo 7228. Ambos conciertos son a las 20 horas con entrada liberada.